Hola a todos los televidentes de Paseo por Santa Marta, que grato es compartir este espacio con todas las familias y todas las personas que están atentas. Quiero decirles que me encuentro en el lanzamiento del Motor Show 2016, uno de los eventos más importantes que se desarrollan y que organizan FENALCO en el departamento del Magdalena. Así que quiero que me acompañen para que conozcan los testimonios y las historias de las diferentes marcas aquí en Motor Show 2016 y sobre todo los beneficios. Quédense con nosotros. Con Aura Carolina, ella es directora de FENALCO en el departamento del Magdalena. Aura, háblanos un poco, regálanos un balance de este evento. ¿Cómo va la apertura del Motor Show 2016? Bueno, Adela, esta es la sexta versión del evento más importante del sector automotriz, Motor Show. Lo organiza la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO para toda la ciudadanía, para samarios, magdalenenses, para dinamizar un sector que genera empleos de calidad, un sector que aporta al crecimiento de nuestro departamento. Y nos sentimos muy satisfechos. Realmente, año tras año evaluamos y hemos identificado que este es el espacio comercial idóneo para el sector y que igualmente es un evento de ciudad de mucha altura que se ofrece para todos los magdalenenses que consideramos que genera todas las expectativas. Este es el sexto año en el cual ofrecemos este espacio comercial. En estos días, Adela, se venden cerca del 40% de las ventas mensuales, se venden en estos tres días. Entonces, para nosotros es muy importante generar un espacio comercial significativo de impacto económico. Es una forma de ayudar al empresario, de empujarlo un poco para que haga un buen cierre de año. Tiene dos funciones. Ofrecerle a la ciudadanía un espacio comercial, las ferias que tienen de positivo que permiten comparar precios. Tienes todas las empresas del sector en un único lugar. Vas a poder tener las mejores tasas porque tenemos financieras, accesorios, afines. Entonces, tiene un objeto comercial, básicamente, pero también enfocado a un sector de la economía que es el sector automotriz. ¿Quiénes son los invitados especiales o indicados para este tipo de eventos? Bueno, para este evento nosotros como Federación Nacional de Comerciantes convocamos en general a todas las autoridades, a todos los gremios económicos también, efectivamente, pero nuestros protagonistas son los empresarios del sector automotriz. Son todos los concesionarios de marcas de vehículos, de motos, financieras, accesorios y afines. Pero también puedo ver que la familia viene y nos acompaña en este evento tan importante y es un buen momento para compartir en familia. Efectivamente, el Motoshower es un evento familiar. Estas decisiones de compra de vehículos, de cambio de vehículos, son decisiones que se toman en familia. Consciente de esto, FENALCO organiza siempre este espacio para que se pueda vivir en familia. Hay seguridad, es con aire acondicionado, es totalmente confortable para que justamente tengamos todas las facilidades para los compradores. Y qué mejor regalo para cerrar este fin de año y sorprender a aquella persona que más amamos y que consideramos especial. Hacemos una pausa y ya regresamos. Encuentra tu estilo con Boutique Vanilla, elegancia, calidad, buen gusto y marcas exclusivas. En tus fechas especiales, nuestras tendencias y accesorios te harán lucir inolvidable. Visítanos en la carrera sexta, número 2020, pérmonos 421-3536. Boutique Vanilla. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es orgullo zamario. DABON Seis de la mañana se levanta la costa Caribe con toda la energía. A partir de este momento estaré con ustedes. Soñamos con energía para todo y que la podamos compartir. Poner la música bien alto, prender la fiesta y reír. Las cosas irán mejorando, la costa va a estar encendida. Todos juntos celebramos, la energía es mi compañía. Lo hacemos juntos trabajando, con acuerdos de la mano. Con un pago muy cumplido hay un servicio más bacano. Con un pago muy cumplido hay un servicio más bacano. Conectados con energía, bien seguros sin pegados. Cumpliendo nuestros deseos y en la costa festejamos. Lo hacemos juntos trabajando, con acuerdos de la mano. Con un pago muy cumplido hay un servicio más bacano. Con un pago muy cumplido hay un servicio más bacano. Centro Deportivo La Caja. El lugar con un ambiente exclusivo donde podrás disfrutar del deporte sin límite. Te ofrecemos escuela de formación deportiva, baloncesto, voleibol, fútbol, tecundo. Además, escuela de baile, aeróbico y rumba. La Caja, todo un complejo deportivo moderno, funcional, vanguardista. Con personal altamente preparado para la excelencia. Centro Deportivo La Caja. Venga y disfrute. Es muy importante para la institución estar con ese beneficio de esos 500 almuerzos que nos han otorgado, que ya se viene manejando hace un par de años ese número, porque esto radicalmente cambia la vida de los niños. Estos almuerzos que está mandando la alcaldía hasta ahora van muy bien, porque ya los niños se sienten como más apropiados al colegio, sienten que ya le dan más apoyo a la institución. Gracias por continuar con nosotros aquí en Paseo por Santa Marca. Continuamos haciendo un recorrido aquí en el Motor Show 2016, uno de los eventos más importantes que se realizan en el departamento de Magdalena. Seguimos mostrándoles las diferentes marcas y los vehículos más novedosos para este fin de año. Doctor Francisco, ¿cómo considera este evento en la ciudad de Santa Marta, el Motor Show 2016? Es un evento de grandes proporciones, donde están convocando a todos los concesionarios de vehículos. Son tipos de eventos que necesita la ciudad para promover el comercio, estimular la compra de vehículos. Me parece que está muy bien organizado. Es una muy buena gestión que está haciendo Aura de Fenalco y creo que va a ser un éxito este evento. ¿Se puede decir que este tipo de evento estimula a las empresas y aún a los empresarios del departamento del Magdalena? Totalmente, estimula a los empresarios a motivar a hacer de este tipo de eventos, no solamente vehículos. Realmente el comercio debe crecer así, haciendo ferias, igual a los habitantes de la ciudad y la gente de otras ciudades que vengan a conocer y renueven su vehículo, claro. Es importante. Bueno, pero el Santa Marta Hotel también es una, se puede decir, un hotel importante que genera empleo aquí en el departamento del Magdalena y que ofrece múltiples servicios. Así que háblenos un poco sobre el Hotel Santa Marta. Bueno, Estelar Santa Marta está preparándose para este fin de año, para recibir los turistas de todo el país. También estamos preparados para los eventos de las empresas, los eventos sociales de cierre, pasadías. Estamos totalmente dispuestos a tener todos nuestros servicios para todos nuestros amigos de Santa Marta. ¿Hay algo especial para este fin de año? Sí, para este fin de año estamos programando la cena de Navidad, donde vamos a tener una orquesta de nuestro famoso Raúl y las chicas. Y el 31 de diciembre tenemos la fiesta de San Silvestre, que va a ser también con la misma orquesta. Vamos a tener un bufé internacional, orquesta, cotillones, brindis de medianoche, las uvas. Entonces, vamos a rifar fines de semana de los 32 hoteles de la compañía, para que todos los amaros tengan la posibilidad de conocer lo que es la marca Estelar y el Estelar Santa Marta. Aprovechemos y hagamos una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, estoy invitando a todos nuestros amaros a visitar al Estelar Santa Marta, a hacer sus reuniones sociales, eventos, cierres de empresa, a que participen en la cena de Navidad, que está para el 24 de diciembre, donde vamos a tener bufé internacional, una gran orquesta, muy querida por todos ustedes, de un gran samario como es Raúl, igual el San Silvestre, que vamos a tener una fiesta el 31 de diciembre, hasta la madrugada el primero, con un bufé internacional y shows vallenato y muchas cosas para ustedes. Bueno, Adolfo, no podía faltar la marca Automundo aquí en el Motor Show 2016, uno de los eventos más importantes del departamento del Magdalena. Háblenos un poco de la historia de Automundo aquí en la ciudad de Santa Marta. Bueno, Automundo es una empresa que ya lleva siete años en el mercado. Principalmente nos dedicamos a la importación de vehículos de alta gama para vender en Colombia. Posteriormente a esto, digamos que comenzamos con una operación muy pequeña, vendiendo de uno a tres vehículos el primer año, y digamos que progresivamente hemos ido creciendo en nuestra operación y en nuestra capacidad comercial. A raíz de este crecimiento, digamos que se generó la necesidad de comenzar a hacer retomas de vehículos usados, para posteriormente también venderlos y entrar dentro de un nuevo mercado, que es el mercado de los vehículos usados, que hoy por hoy, así como el mercado de vehículos nuevos que importamos, ha ganado también un gran espacio a nivel nacional, también se ha vuelto muy relevante, y digamos que de ahí viene la necesidad de nosotros de abrir la nueva vitrina que estamos abriendo en Santa Marta. Háblenos de la nueva sede que tienen en ese momento. Bueno, como te comentaba, pues en este momento estamos abriendo una nueva vitrina en la avenida del Río con número 832, en el barrio Bavaria. La idea de nosotros es pues darle mayor alcance y más dinamismo, principalmente al mercado de los vehículos usados en Santa Marta, y fortalecer también nuestra presencia tanto a nivel local como regional. ¿De qué marca nos puede hablar en este momento? ¿Qué están comercializando? Bueno, principalmente nosotros importamos a Colombia vehículos de marca Lexus, Toyota y Mercedes-Benz. Estos son los vehículos nuevos que principalmente nosotros comercializamos. Sin embargo, como te comentaba, que hacemos retomas de vehículos usados, tenemos una amplia gama de vehículos que van desde BMW, Audi, Mercedes-Benz, y hasta otras gamas un poco más asequibles como son Ford, Chevrolet, Renault, pues ya digamos que nos volvemos multimarca ya en ese espacio. Y digamos que aunque en la mayor parte de nuestros clientes sí recibimos vehículos también de alta gama en retoma, también tenemos vehículos de otras gamas o categorías un poco más asequibles al mercado tradicional, gamas medias o gamas bajas que se le llaman también. ¿Santa Marta sí es un buen mercado para recibir estas gamas altas? Es un excelente mercado. Creo que nosotros estamos explotando un segmento que no existía en Santa Marta. Sin embargo, pues vale la pena destacar que nuestras ventas se realizan a nivel nacional. Somos muy activos en nuestra área comercial en lo que es Bogotá, Medellín, Santander, Norte de Santander. Pero gran parte de las ventas también se realizan en Santa Marta y digamos que hemos logrado desarrollar un mercado de alta gama y la ciudad nos ha demostrado que hay espacio para eso. Por lo que te digo que sí hay mercado y que sí ha sido una plaza muy buena para nosotros. Adolfo, ¿cuáles cree usted que son las fortalezas que tienen en ese momento? Bueno, fortalezas creo que son muchas. Digamos que tenemos algunas ventajas competitivas como son la posición geográfica de Santa Marta, pues la cercanía al puerto, a la zona franca, digamos que eso es un punto muy fuerte. Otra fortaleza ha sido también que hemos creído en este negocio, hemos creído en el mercado, no nos hemos digamos que asustado, amilanado un poco con el mercado que estamos manejando porque sabemos que en el mercado de vehículos nuevos que traemos son vehículos de un perfil muy alto. Sin embargo, pues el mercado a nivel nacional ha respondido y gracias a Dios pues hemos venido creciendo representativamente en los últimos años principalmente. ¿Cuáles serán los beneficios que tendrán todas las personas que se acercan aquí al Motor Show 2016? Bueno, muchos. Por una parte pues obviamente tendremos promociones, descuentos y obviamente digamos que precios especiales para las personas que se acerquen al Motor Show. Pero creo que más importante de eso, que eso va a ser también que las personas van a poder conocer toda la variedad de vehículos que estamos comercializando en este momento en Santa Marta y pues en la región. Y creo que ahí es donde está el punto principal, en que las personas vean y conozcan que también hay vehículos de alta gama en Santa Marta, no solamente nuevos, sino también usados en perfecto estado. Y creo que es una oportunidad para que las personas se acerquen, para que la sociedad samaria se acerque y tengan la posibilidad de comprar uno de nuestros vehículos. Háblenos un poco también sobre los repuestos. ¿Es fácil conseguir repuestos de esos vehículos aquí en el departamento? Bueno, creo que ese es un punto muy importante el que tocas. Nosotros también de manera integral traemos a Colombia todos los repuestos de los vehículos que vendemos y adicionalmente en parte la apertura de la nueva vitrina también se hace para fortalecer en el punto de venta en el que estamos actualmente, que es en la calle 24 con cuarta, todo el servicio por venta de Automundo. Ya que en este espacio va a quedar, digamos que concentrado todo el tema de taller, de repuesto y de mantenimiento que ya están requiriendo nuestra cada vez más grande ampliedad de clientes que vamos teniendo. ¿Una invitación para todas las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, no, quiero extender la invitación para que vengan al Motor Show, no se pierdan esta oportunidad que es única en Santa Marta y además pues se da una vez al año con la oportunidad que tienen de que en esta ocasión se hizo simultáneamente con el Salón del Automóvil en Bogotá, por lo que vamos a tener excelentes descuentos y tasas preferenciales con las financieras, que es algo muy importante y que sabemos que va a ser un beneficio muy grande para todos los clientes que hagan negocio en esta feria. Por lo que le decimos a todos los amarillos que no se pierdan esta oportunidad, que vengan, que conozcan, que coticen, que examinen toda la gama de productos que hay disponible y que aprovechen, que aprovechen lo que estamos ofreciendo para que no se queden sin comprar su vehículo este año. Los que saben de pintura van a Pintuzán. Te brindamos calidad y experiencia mediante una extensa gama de colores para tu hogar y tu vehículo con las mejores marcas e implementos necesarios, fibra, resina y aerosoles, pinturas para embarcaciones marinas, pinta con calidad, pinta con experiencia, pinta con Pintuzán, donde la atención y el servicio es lo primero. Pintuzán. Santa Marta, eres orgullosa Mario. Atractiva por naturaleza, por sus diversos paisajes, adornados de tus múltiples y bellas playas, por tu herencia cultural, que te hacen inigualable. Por tu majestuosa Sierra de Bada, quien desde su altura pareciera cuidar celosamente la profundidad de un mar tropical de la encantadora ciudad que a sus pies reposa. Santa Marta, orgullosa Mario, antigua, pequeña, soñadora, acogedora. Santa Marta, orgullosa Mario, gente amable, servicial, pujante, emprendedora. Acompáñanos y conoce la opinión de diferentes personalidades de la ciudad con Orgullo Samario. Orgullo Samario. Conocer la Sierra Nevada de Santa Marta. Tener Taganga, el Parque Tairona. Desde mi actividad, el Consejo de Santa Marta, poder entregarle una ciudad al Samario fuera de la 550, entregarle un sistema estratégico de transporte. El Parque de Bolívar, la Brisa de Diciembre y la Unión Magdalena es un Orgullo Samario. Orgullo Samario es vivir en la tierra más hermosa de América. Es tener las mejores playas, la Sierra Nevada, la belleza de nuestras mujeres, la berraquera de nuestros hombres, las mejores comidas, los mejores paisajes. Yo vivo orgullosa de ser Samaria. Orgullo Samario son nuestras playas, el Morro, la Quinta de San Pedro Alejandrino, Carlos Vives, el Pibe, en general los futbolistas de Santa Marta y, ¿por qué no?, el equipo de baloncesto de nuestro departamento. Orgullo Samario también es el canal Campo Televisión. Orgullo Samario es tener lo que no tienen las otras ciudades de este país, las mejores playas, la Sierra Nevada, el Parque Tairona, la Quinta de San Pedro, el Centro Histórico, la multiculturalidad que tenemos nosotros los Samarios, esa hermosa red de parques que estamos haciendo, el Parque del Agua, los Bolivarianos, el aeropuerto que estamos remodelando y todo el sentimiento y el amor que estamos sintiendo los Samarios por esta tierra. Yo me siento orgulloso de ser Samario y de estar con ustedes construyendo esta ciudad. Orgullo Samario es pertenecer al primer colegio cristiano bilingüe de la ciudad de Santa Marta. Orgullo Samario es ser parte de este territorio, lleno de bondades, favorecido por la naturaleza, con su Sierra Nevada, con sus playas, pero principalmente con su gente, gente emprendedora, gente trabajadora, que trabaja por su tierra, por su naturaleza. Orgullo Samario es liderar una entidad como la Cámara de Comercio de Santa Marta, siempre en función de los empresarios de nuestra región, siempre en función del desarrollo económico, del crecimiento. Orgullo Samario es ser parte de Santa Marta. Orgullo Samario, nuestra gente, nuestra raza, la cultura, la antigüedad de nuestra tierra, los paisajes hermosos que nos ha permitido disfrutar Dios a través de la creación de esta hermosa tierra, son el baluarte fundamental de nuestra raza, de nuestra gente. Santa Marta lo tiene todo. Santa Marta, Orgullo Samario. Orgullo Samario es ser la primera ciudad fundada en Latinoamérica. Orgullo Samario es tener los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Orgullo Samario es tener el puerto de las aguas profundas del Caribe. Orgullo Samario es la marina más bella del Caribe colombiano. Orgullo Samario es tener al pibe Valderrama. Orgullo Samario es que no es Carlos Vives. Otra de las marcas que no podía faltar en este evento tan importante aquí en el departamento del Magdalena es la Niza. ¿Con presencia siempre? Siempre. Aquí en Santa Marta, Santa Marta siempre nos trata muy bien y nosotros estamos trayendo nuestra innovación para Santa Marta. ¿Qué novedades tenemos para este evento tan importante? Bueno, tenemos muchas novedades. Tenemos la Frontier totalmente renovada, mucho más amplia, mucho con una mejor suspensión. La Frontier que es nuestra picada tradicional. Tenemos también el automóvil, el Sentra que es nuestro tradicional. Está también renovado con nueva cara. Tenemos un Versa de una versión bien económica de 38, 9, 90 y hoy tenemos a la Murano. De nuevo tenemos la Murano, que es un vehículo que hacía rato no traíamos a Colombia y ya volvimos a traerlo. Es una SUV de cinco puestos y que es un vehículo muy seguro, muy amplio, muy elegante y de una versión aerodinámica. ¿Y qué beneficios tienes para todos los clientes que se acerquen aquí al Motor Show 2016? Bueno, para usted que está en su casa, venga y aproveche. A nivel nacional se hace un evento que es el Salón del Automóvil. Lo hacemos cada dos años, las diferentes marcas. Y todo lo que usted va a encontrar en Bogotá está aquí. Todas las promociones. Entonces tenemos bonos en algunos vehículos de dos millones de pesos, de tres millones de pesos. En algunos vehículos tenemos matrícula. Hemos sacado otras versiones accesorizadas que solo vienen para el Salón del Automóvil. Y también el próximo año ya estamos contando, vamos a tener la nueva Kix, que es una mini-sub. Es una versión de una sub de 63 millones de pesos. Entonces ya vas a tener diferentes opciones. Tienes desde la Kix hasta la Murano para venir, ver, te diviertes, pasas una tarde divertida y aprovechas todas las promociones que tenemos aquí. Regálanos un balance de la nueva ubicación de la sede. Bueno, estamos desde hace un año, estamos en un nuevo punto. En la avenida Ferrocarril, al frente del Ocean Mall, tenemos nuestra vitrina, que cumple con todos los estándares internacionales. Nuestra vitrina es la misma que tú encontrarías allá en el Japón, la que encontrarían los Estados Unidos. Cumple con todos los estándares. Y lo mejor, nuestro taller que lo ampliamos, duplicamos su área y además tenemos nuevos servicios. Tenemos colisión, pintura, alineación, todos los servicios que encuentras. Los talleres grandes de Bogotá los vas a encontrar aquí en Santa Marta. Antes había clientes que iban a otras ciudades porque el taller era mucho más grande. Ahora todo lo encuentras aquí en Santa Marta. Algo que me encanta de la marca Nissan es que ustedes no son concesionarios, son distribuidores. Nosotros somos un distribuidor, es decir, es la misma empresa en todas las ciudades de Colombia. Tú vas a encontrar las mismas promociones, los mismos precios que encuentras en Bogotá, lo encuentras aquí. Y ahora mucho más que estamos de feria, el salón del automóvil nos lleva a que seamos mucho más accesibles. Y que tú escojas el vehículo que tú quieras. Hay vehículos de 30 millones de pesos, hay automóviles, hay camionetas con platón, hay camionetas cabinadas, hay hasta camiones. Tenemos hasta CAPSA. Lo que tú quieras, lo que necesites, lo encuentras en Nissan. Háblanos de la parte de financiación. Bueno, nosotros trabajamos con todas las financieras. Obviamente estamos hoy trabajando con La Vivienda, que es la patrocinadora de acá del evento. Pero nosotros trabajamos con todas las financieras. Y adicional a eso, si tú tienes un vehículo usado de la marca que tú quieras, tú puedes llevarlo y hacer como parte de pago tu vehículo usado. Nosotros te lo valoramos y te lo recibimos como parte de pago. Y la financiación con el banco que tú decidas o el que más te sirva, nosotros lo trabajamos. No hay ningún inconveniente. Hoy en día es fácil conseguir un automóvil y mucho más un Nissan. Una invitación para todos los magdalenenses para que vengan aquí a la marca Nissan. Bueno, a todos los invitamos que vengan acá a Buenavista. Vean los nuevos automóviles. Tenemos para hacer detrás y si tú quieres pasar una tarde chévere, hay concursos, hay rifas. Ven los nuevos vehículos que tenemos y aprovechas, obviamente, las promociones. ¿Qué diferencia la Mazda de todas las marcas que se encuentran hoy en Motor Show 2016? Me has hecho una pregunta muy interesante. Una de las cosas que diferencia a la marca es la tecnología Skyactiv. Solamente la tiene Mazda. Ninguna otra marca en el mundo la tiene. ¿Qué significa Skyactiv? Tres cosas en particular. Menos consumo de combustible, menos emisiones de CO2 y mucha más fuerza, mucho más torque en los carros. ¿Qué beneficios tienen ustedes hoy para todos los clientes que se acercan a Motor Show 2016? Uno de los principales beneficios es que estamos mostrando productos que antes no teníamos. La CX-9 que estamos mostrando en estos momentos. El Mazda 3 nuevo, con una nueva tecnología, el Mazda 3 Facelift y la CX-3. En temas promocionales, estamos dando un menor precio en el precio de venta que normalmente tiene el carro en el concesionario. Unos bonos de descuento en algunas versiones y obsequio del 100% de la matrícula en todas las versiones de los carros. Es una oportunidad excelente para comprar vehículos. Vas a comprarlo con menos valor del precio, vas a comprarlo con matrícula gratis y vas a comprarlo con tasas muy buenas en temas del banco. Quiero decir que nos está apoyando la vivienda. ¿Cuál es el producto bandera en esta noche? Bueno, son todos. Nuestro producto bandera está para todos los mercados. Para los jóvenes, el Mazda 2. Para los ejecutivos, el Mazda 3. Para las familias, la CX-5. Y para las familias muy grandes, la CX-9. Te tengo un portafolio donde puedes encontrar el vehículo que quieras y se va a acomodar a ti. Además, la marca te está dando, es una marca premium, pero con un precio asequible para todos los colombianos. Y mucho más para todos los samarios. Hablemos de la parte técnica, de los repuestos. Esto también es una pregunta muy buena. Hay un tabú o un mito que se ha manejado desde hace mucho tiempo, que Mazda es una marca con repuestos muy caros, con repuestos muy costosos y con un alto valor en los mantenimientos de los vehículos. Eso es totalmente falso. Una marca con la calidad que tenemos. Los mantenimientos que manejamos son mucho menores a aquellas marcas que son un poco más económicas en los precios de venta. Adicionalmente, el taller que tenemos pueden contar con todos los servicios en la misma ciudad. No tienen que trasladarse a ciudades cercanas para poderlo hacer. En Santa Marta pueden contar con todo esto. Además, aquellas personas que no compren Mazda en la ciudad cuentan con una tarjeta VIP que les da el 10% de descuento en todos los productos. Mecánica, repuesto, mano de obra, pintura, latonería. Y eso es un beneficio también para el cliente. Vamos a hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que se acerquen aquí a Mazda. Claro que sí. Bueno, les quiero invitar a nuestro stand de Mazda para que vengan y conozcan todas las personas que estamos presentando. Es muy importante para la ciudad que nos apoyen, que vean lo que estamos vendiendo, que sepan lo que les podemos ofrecer. Van a estar muy bien atendidos con asesores de muy altas competencias y sobre todo con todo el cariño para podernos adaptar a las necesidades que tengan. En esta feria de Motor Show 2016, se tuvo en cuenta lo más mínimo. Si en el momento, por ser fin de año, no tienes dinero en efectivo para gastar, entonces la vivienda es el lugar indicado para que tú puedas hacer la mejor financiación. Gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido las diferentes marcas de vehículos aquí en el departamento de Mazda. Y si deseas ver nuevamente este programa, puedes entrar a www.pasionporsantamarta.com. Las espero mañana.